Bueno, hemos vuelto. Estamos aquí nuevamente, a ver si acaso, con todas las limitaciones de hacer un video único, hacer por uno mismo. Volvemos entonces, decíamos, ahora vamos a hacer el, teníamos ya listo el B-C, teníamos acomodado el regulador dentro del tanque. Hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta, que cuando estén trabajando con el B-C, con todo el sistema, no dejarlo parado por sí mismo, porque uno empieza a acomodar las pesas y pierde el balance. Y con cualquier viento, con cualquier movimiento, en cualquier momento se cae, se va a caer de frente, va a caer de frente y va a romper el regulador. El regulador, estamos hablando que cuesta más o menos, alrededor de aproximadamente 500 dólares, que es el precio. Entonces, siempre tener cuidado de que cuando apoyen el sistema ya una vez armado, sostenerlo siempre con una mano y tratar de hacer el cerrar del otro. Decíamos que está todo el sistema de pesas que ya tenemos y ahora empezamos a acomodar entonces las pesas dentro del B-C. Entonces, yo uso este sistema, hay otros que usan otro sistema, Brian me contaba que usaba uno que se usaba como un arnés, pero es complicado porque si en cualquier emergencia, lo que tú necesitas es salir. No importa que te vayas a reventar cualquier cosa, pero lo que importa, digamos, es que salgas. Entonces, si tienes el arnés, tienes que sacarte primero el B-C, que tiene una serie de vueltas, cómo hacerlo, y después el arnés de las pesas. Si no, no vas a salir de abajo. Entonces, me gusta más este porque ante cualquier emergencia, yo boto esta abajo de, abro un bolsillo que tengo especial, bota eso y yo inmediatamente voy a salir a la superficie, consciente o inconsciente. Entonces, estamos acomodando entonces en este momento las pesas. No lo puedo, tengo la capacidad de mostrarlo porque estoy, como digo, haciendo un video por mí mismo. Entonces, no tengo la capacidad de mostrar exactamente. A ver, vamos a ver si se puede acomodar la cámara aquí. A ver. Digo yo, aquí tenemos la otra pesa que también la vamos a acomodar en este otro bolsillo del frente. Yo uso la mayor cantidad de pesas en el bolsillo izquierdo, porque así como yo disparo con la derecha, me da la posibilidad de una mejor posición en el agua. O sea, en el fondo, como tengo todas las pesas acá, mi peso siempre está de esta manera. Y como voy con el arma adelante, entonces tengo la posibilidad de manejar de esta forma, de forma más clara o más precisa. Porque de lo contrario tendría que estar con esta hundido y con esta mano, entonces no puedo. Me da más facilidad hacerlo de esta manera. No digo yo que debiera ser de esa manera. Lo que pasa es que cada uno tiene su diferente forma de trabajar en este sentido. Y cada uno lo hace de acuerdo a su comodidad. Paramos un momentito. Paramos un momentito para seguir. Bueno, seguimos entonces. Aquí está instalando acomodar el sistema todavía del BC con el sistema de disparo y todo. Ahí está andando ya. Sí está andando. Lo tenemos ahí. Voy a acomodar el... Este aparato, digamos, lo uso para poner los pescados. En caso de... Uso uno largo porque me ha tocado en varias oportunidades verme con tiburones abajo. Y si los andas trayendo cerca del... Andas con un gancho pegado a tu cuerpo con pescado muerto, es muy probable que el tiburón, él trata de comer. Y por venir a buscar los pescados porque están tirando sangre, te van a morder y te van a llevar una parte de tu cuerpo. Entonces yo uso... Unos... Ahí está, ¿ves? Por eso es lo que decía. Hay que tener cuidado con el balance del sistema. Ahí se cayó, ¿ves? Ahí se cayó, ¿ves? Digo, a ver... Si sale ahí... Sigue saliendo, claro. Ahí se cayó el sistema. Ahí se cayó el sistema. Entonces estoy acomodando el... Sistema del este. Yo uso uno largo. De aproximadamente dos metros y medio. Lo pueden ver ahí, no sé si se ve. Más o menos en la distancia que llevo. O cualquier cosa que venga un tiburón. Se comen los pescados y yo puedo soltar el gancho. Ahí está. Este lo engancho aquí en el sistema del... Este es un sistema de laque, de laque. Lo engancho y lo pongo en el bolsillo. Listo para sacarlo en caso de que lo necesite sacar. Cerramos el bolso y el resto de pesas las ponemos en... En los bolsillos diversos que tiene el BC acondicionado para esto. Este es el sistema, digamos, del BC que digo yo, que se mete en el bolsillo. ¿Verdad? La pesa se pone en el sistema aquí, que tiene muy bueno. Se maquea. Y en caso de cualquier emergencia, uno lo vete aquí y esto se abre y bota el... Bota el... El peso. Ya botando este peso, yo tengo... Yo casi alcanzo una... Una... Flotabilidad neutra que me permitiría salir sin problema a la superficie. Estos otros los uso como complemento. Porque los necesito, como digo, porque... Si no, no tendría la capacidad de... De hundirme al peso que yo necesito. Me perdió uno aquí, a ver. ¿Dónde está? 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 No... No tenía aquí recién. ¿Qué pasó? Lo tenía aquí. Pero vamos a seguir buscando. Paramos un momento y volvemos. Paramos. 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 Paramos.